¿Se desatará un infierno? Influyente senador de EU amenaza de frente a Maduro si captura a María Corina o Edmundo González. El senador republicano Rick Scott amenazó al presidente Nicolás Maduro, asegurando que, si daña o arresta a María Corina Machado o al presidente electo Edmundo González, se desatará un infierno, una afirmación que fue publicada en su cuenta de X. Por otro lado, el influyente miembro del Senado estadounidense aseguró que Maduro se está desesperando por la presión internacional que exige que entregue las actas que supuestamente validaron el triunfo del mandatario en las pasadas elecciones. Sin embargo, la oposición presentó las actas que dan como ganador a Edmundo González. El dictador Nicolás Maduro se está desesperando a medida que su poder se desvanece, y sus amenazas contra María Corina Machado deben tomarse en serio. Maduro debe saber esto, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance como senador de Estados Unidos para perseguirlo y a su narco régimen con todo el peso del gobierno de Estados Unidos. Scott aprovechó para criticar el manejo que lleva a Aidan y Kamala Harris le han dado a la situación diplomática con Venezuela y la falta de determinación al condenar el robo de las elecciones en ese país. El débil apaciguamiento de los regímenes malvados de Cuba y Venezuela por parte de la administración Biden Harris ha permitido a Maduro mantener su control del poder durante demasiado tiempo, dijo, es imperativo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la estabilidad del hemisferio occidental y la lucha por la democracia en Venezuela que la administración Biden Harris vuelva a imponer sanciones, reconozca a Edmundo González como presidente electo y convoque al mundo para poner fin al régimen tiránico de Maduro. Ahora, agregó el senador republicano, hoy se cumple un mes desde que González derrotó a Maduro en las urnas, pero la administración Biden Harris todavía se niega a reconocerlo como presidente electo y dejar en claro que están en total unidad con el pueblo de Venezuela, aseveró. En julio, Ricky Scott visitó el Hotel Eleven Miami para anunciar la coalición, venezolanos por Ricky Scott. Esta alianza está conformada por líderes comunitarios y empresariales de ese país que apoyan la reelección del senador Scott gracias a su compromiso con la comunidad venezolana de Florida y con frenar la agenda socialista de los demócratas. En el evento, los líderes venezolanos también destacaron la lucha del senador Scott por la libertad en América Latina y los esfuerzos para responsabilizar a Joe Biden por apaciguar a dictadores como Nicolás Maduro y amenazar la seguridad de los Estados Unidos. En su discurso ese día, el senador dijo, el presidente Biden le ha dado la espalda al pueblo venezolano que lucha por la libertad y sus políticas han envalentonado a dictadores criminales como Maduro, lo que está poniendo en riesgo la estabilidad de la región y la seguridad nacional de los Estados Unidos. A diferencia de Biden y los demócratas, estoy con el pueblo de Venezuela. La oposición de Venezuela protesta el miércoles a un mes de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, que blindó su gabinete con un hombre fuerte al frente del orden público. Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años en las presidenciales del 28 de julio, que la oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia como fraudulenta y asegura tener las pruebas que demuestran que su candidato Edmundo González Urrutia fue el vencedor de la contienda.